Porque se demoró el árbitro, Chiqui, perdón. E ingresa el número 9.58, Usain Bolt. A ver, a ver, a ver. Se va, se va, Chiqui. Porque se demoró el árbitro, Chiqui. ¿Tiene un tema físico? ¿Dolió algo? Una facita implantar que tengo hace como un mes y medio. Bueno, muchas gracias. No trates de entenderla, disfrutala. ¿Dónde estará el Chiqui Tapia? ¿Solucionando los problemas del fútbol argentino? ¿Solucionando los inconvenientes del ascenso? ¿Manteniendo a Escalón y contento en la selección? ¿Charlando con Messi para que juegue el Mundial? ¿Dándole una sede a los partidos que aún no la tienen? ¿Dándole orden a la Copa Argentina que no se sabe cuándo ni dónde se juega? No, ninguna de esas opciones es la correcta. El Chiqui Tapia estaba jugando un partido con las estrellas de la Comnebol. Y dentro de ese cotejo enfrentó a Infantino, presidente de la FIFA. Lo que acabas de ver no es una joda. No está hecho por una inteligencia artificial. El Chiqui Tapia estaba jugando un partido de las estrellas. Y salió lesionado a los 7 minutos y lo reemplazó Usain Bolt. A Tapia lo reemplazó el hombre más rápido del mundo. Parece una verdadera locura. Es la noticia out of context del año. Pero realmente pasó algo así. Y más allá de este comienzo irónico. Lo que quiero decir es que el fútbol tiene muchos, muchos problemas. Pero evidentemente el Chiqui Tapia consideró que era más necesario pasar un tiempo tranquilo, divertirse y ver como el presidente de la FIFA no puede mantener la pelota en sus pies. Y hoy vamos a hablar de tres grandes papelonazos. La sede de Godoy Cruz Platense. La próxima Copa de la Liga que está trayendo muchísima bronca en todo el mundo. Y el más importante para mí que es la falta de sede para estudiantes de Defensa y Justicia. Esto no lo va a hablar ningún gran medio de comunicación. No le van a dar espacio porque no miden hogar. Para los únicos que les importan son Boca y River. Si estuviéramos hablando de una final entre ellos el contexto sería distinto. Pero acá en Musu Juega no queremos hacer lo que hace todo el mundo. Y queremos darle voz a los que no se la van a dar en esos medios que nos tienen podridos a los verdaderos hinchas. Como siempre te pido, suscríbete, dejá tu me gusta. Ayudá a que Musu Juega pueda seguir laburando y metiéndose en el barro donde otros no quieren entrar. Primero y gran tema. Godoy Cruz y Platense tenían que jugar en Santa Fe. Pero el ministro de seguridad de esa provincia dijo que se enteró por la tele que se iba a jugar en Rosario este partido y que de ninguna manera lo iba a aceptar porque había cambio de autoridades en esta provincia. Con lo cual dijo que no solo no se iba a jugar en la cancha de Newell's que estaba programado, sino que en ningún lugar de Santa Fe. Todo esto después de que sea anunciado y después de que la gente de Platense y Godoy Cruz ya había empezado a planificar su viaje. Algunos tenían hospedaje, algunos tenían pasaje y siempre llegamos al mismo punto. No les importa la gente, no les importan las personas comunes que hacen un esfuerzo económico para poder acompañar a sus clubes. ¿Cuál fue el resultado? Se va a jugar en el estadio de San Nicolás. Así que si había sacado el pasaje o el hospedaje, hacer un rollito y métetelo donde Dinelli ingresaría un Rexona. Bueno, es horrible lo que estoy diciendo, pero es la forma en la que la AFA y el fútbol argentino en general nos trata. Y me llegué a meter juntos tres de los grandes. Ay, eso que me pasa es que me gusta eso también. ¿Querés romper ese récord? No, no, no me voy a ahogar. Y hablando de la desorganización o de la fiaca que tienen la gente ahí en Viamonte, se va a volver a jugar Copa de la Liga en el próximo semestre. Se va a invertir el orden. Vamos a empezar con Copa de la Liga y vamos a terminar con Liga Profesional a fin del año que viene. Pero acá viene la gran demostración de que son unos vagos. Porque se va a jugar exactamente igual a la del torneo anterior. La misma, el único cambio es que ya no están Colón y Arsenal y van a ser reemplazados por Independiente Rivadavia de Mendoza y Riestra. Entonces va a ser igual. Lo único es que van a obviamente intercambiar las localías. Los tipos no querían laburar. Dijeron, se juega lo mismo, igual cambiamos localías y listo. Pero la bronca es porque hay una zona que pareciera ser en los papeles un poco más accesible que la otra. Porque tenés solamente dos grandes en la zona A, River Independiente y aparece Barracas, justo casualmente en la zona más accesible. Riestra, Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto, dos equipos recién ascendidos, uno que ascendió hace un año, otros que pelearon por no descender como Banfield, Vélez, Atlético Tucumán. Y del otro lado tenés tres equipos grandes, San Lorenzo, Boca, Racing y además equipos muy competitivos como Estudiantes, News, Defensa y Justicia, Lanús, que igual va a pelear por no descender el año que viene. Eso también hay que decirlo, pero pareciera ser que no están del todo parejo. Pero bueno, esto puede ser una opinión y vos podés no coincidir conmigo. Igual siempre que quieras ver cuál es la zona más accesible, mirá donde está Barracas. Porque casualmente y por obra de los sorteos, siempre cae del mejor lado. Dicho esto, lo que quiero decir es que es un papelón enorme que no se hayan tomado el trabajo de volver a sortear, de organizar, para hacerla fácil, invertir las localidades y listo. Pero lo peor de todo es que venimos de un semestre sin liga, teniendo copa, y vamos a pasar otro igual. Es decir que durante un año en Argentina no va a haber liga. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. No deja de ser un gran papelón. Y lo peor de todo es que hay equipos que van a pasar un año sin jugar entre ellos. ¿Cómo explicás esto? Insisto, Boca e Independiente, un año sin jugar. River con Racing, River con San Lorenzo, un año sin jugar. Si querés agarrar otro equipo, Sarmiento, Gimnasia, un año sin jugar. Y así podríamos seguir hasta mañana. Es realmente un papelón. Y lo peor de todo es que no han anunciado cómo será el tema descensos. Y ya les vengo anticipando hace rato que hay un tufillo a que el descenso por tabla general lo van a sacar. Y tampoco sabemos cuántos van a ser. ¿Serán dos descensos? ¿Serán tres? ¿Estás cansado de que tu paquete nunca llegue? ¿De lidiar con correo argentino y no poder comunicarte para saber dónde está? Te traigo la solución. Si trabajás con e-commerce, el socio logístico que necesitas para tener más y mejores ventas, y sobre todo para llegar en el día, es Nexoflex, que es la única logística con atención personalizada directo a tus compradores. Les hablan por WhatsApp para que sepan qué chofer les va a entregar y les ofrecen un seguimiento en vivo del paquete. Contratalos en Capital Federal y todo gran Buenos Aires. Porque en el medio de todo esto, Colón apareció para pedir che. Y si me suspenden el descenso, y literalmente lo que dice es que como suspendieron uno, debiera haber otra suspensión porque si no, no hay igualdad ante la ley. Colón no tiene ninguna posibilidad de zafar, pero hay que decir que el pedido está hecho, y que cuando vos haces tantas cosas mal, cualquiera se anima a levantar la mano y decir che, miren acá estoy. Pero ahora quiero hablar del tema más importante porque entiendo la importancia de lo que se va a jugar, que es la final de la Copa Argentina, que no sabemos día, horario, ni cede a una semana de jugarse, que es lo que creemos, porque se iba a jugar o este miércoles, que hubiera sido lo más lógico, o el próximo miércoles, porque estudiantes y defensas están entrenándose 10 días sin tener partido. Lo lógico es que ya se hubiera jugado. Es más, si me apuras, para mí pudo haberse jugado el fin de semana anterior o el siguiente. ¿Por qué? Entre semana, que complicase al que quiere viajar a ver a su equipo. Pero lo más vergonzoso es que no se sepa nada, y este fue un nomenclador común de toda la Copa Argentina. No se supo hasta el último momento dónde se iban a jugar, a qué hora, se cambiaron sedes a por doquier, y en la mayoría de los partidos, las entradas se vendieron únicamente en efectivo y en la sede de los clubes. No se venden entradas en los estadios, una cosa de loco, vas a la cancha y no te venden una entrada. Es como ir al cine, que no te dejen pasar para sacar un ticket. Y esto da especial bronca en hinchas de estudiantes y defensa, porque con suma razón dicen y si esto pasa con los parteños sería otro trato, y si esto pasa con Boca y River ya estaría resuelto, ya sabríamos día y horario, y lo estarían vendiendo y saldría por todos lados. Y la realidad es que ni siquiera le han dado tratamiento a este tema a los medios, porque si vos tuvieras todos los medios de comunicación machacando, machacando, seguramente las autoridades de la Copa Argentina y la AFA Vaga se estarían movilizando un poco más, pero no salió a ningún lado. Seguro que hay mucha gente que se va a enterar que en este momento, al momento de hacer este video, estudiantes de defensa y justicia no tienen sede por ver este video, porque no sale, no le dan espacio, no le dan lugar, y la bronca es lógica. Y si no empezamos a alzar la voz, los que tenemos la oportunidad de tener alguna visualización, me pregunto, ¿para qué laburamos de esto, viejo? ¿Para qué hacemos esto si terminamos haciendo lo mismo que venimos criticando? ¡Basta de lo mismo, viejo! Y denle por una vez la sede a estudiantes y defensa, porque la gente tiene que organizar el viaje, tiene que saber cuánto va a gastar, a dónde va a ir, sacar un hospedaje. No le podés avisar cuatro días antes. La gente tiene una vida, la gente tiene laburo, la gente tiene familia. No somos como ustedes, señores de la AFA, que lo único que tienen son horas de descanso. ¡Hasta la próxima!